¡Ey, amiguitos! ¡No voy a vivir aquí! Soy Titi Vila Y estamos en el séptimo capítulo En el sexto Se llamaba Mis Ojos Donde Osote y yo Estábamos en la oscuridad Y eso fue ayer Mira mi propia televisor Miren mi boca Y mi nariz Y mi caparazón de niño Ahora Les voy a enseñar Cómo entrar en sus caparazones Estamos aquí adentro Y este es Miren mi propia televisor